Un saludo comunidad estudiantil. En este video vamos a estar viendo cómo evitar la baja definitiva por aplicación del nuevo reglamento escolar de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Como todos ya saben, el año pasado, por ahí de julio, el 14 de julio, pues se emitió el nuevo reglamento escolar. Anteriormente, pues eran dos reglamentos, uno para técnico superior universitario y licenciatura y otro para posgrado. Actualmente, con la emisión de este reglamento que fue llevado a cabo el 14 de julio del 2023, pues se unificaron. Bueno, es decir, quedó en un solo reglamento y se denomina reglamento universitario de la Universidad Abierta y a Distancia de México y aplica o tiene secciones y o artículos para ambos niveles. Bien, lo que nos llama la atención es que en la parte final de este reglamento, en los considerandos, el considerando número quinto indica que la Universidad Abierta y a Distancia de México establecerá como plazo el semestre 2024-1, es decir, se tiene desde la fecha de emisión y publicación pudiendo ser el 14 de julio del 2023 hasta, si lo queremos ver así de manera semestral, hasta junio junio del 2024. Si lo queremos ver así, prácticamente se da un año para que las personas y estudiantes que se ubiquen en las situaciones de baja previstas en este reglamento, realicen los trámites académicos y administrativos necesarios para continuar con la calidad de estudiantes, ¿sí? Prácticamente, como hubo cambios sustanciales en esta normatividad, obviamente se contradicen a los anteriores reglamentos, por lo tanto, este nuevo reglamento es el que va a aplicar, es el que va a normar. Entonces, habían situaciones que con la anterior normatividad el estudiante podía hacer, principalmente en lo conducente a las asignaturas o materias reprobadas. Y actualmente, pues, de acuerdo a este nuevo reglamento, pues ya el número de oportunidades se limitó casi al 50%. Bien, entonces, vamos a analizar este nuevo reglamento en lo que toca a las bajas previstas en dicho ordenamiento. Así pues, el artículo 10 indica que se debe de entregar para su cotejo la documentación original completa y eso se va a hacer dentro de los primeros seis meses posteriores a la inscripción. Es decir, por norma, cuando uno se inscribe, después de seis meses uno debe de entregar dicha documentación. Sin embargo, la UNADM establece periodos para que uno los pueda entregar. Tal vez el caso del año pasado, en noviembre, se aperturó un periodo para la entrega de la documentación original, el famoso expediente escolar en físico, ¿sí? Lo comento esto, este artículo 10, puesto que el artículo 11 señala que a falta de la entrega de esa documentación, pues, el estudiante va a causar baja. El artículo 11 señala los documentos originales. En este caso es el acte de nacimiento, CURP certificada e identificación oficial vigente. Y para el caso de TCU y nivel licenciatura, se pide el certificado de bachillerato. Todo esto es en original y eso viene estipulado en cada convocatoria. Para el caso de posgrado, pues, se pide el certificado, título, diploma o grado académico. Esto de acuerdo al programa de estudios seleccionado en posgrado. Y en ese mismo artículo, en el siguiente párrafo, indica que la omisión, la omisión de estos documentos será motivo de cancelación de los trámites que se hayan realizado y causará baja definitiva sin necesidad de previo aviso por parte de la UNADEM. Entonces, aquí, pues, ya tenemos una primera situación. Uno puede causar baja si no ha entregado sus documentos en físico. El artículo 12 versa sobre el proceso de validación de documentos. ¿Qué documentos? Pues, los especificados en el artículo anterior, en los dos artículos anteriormente analizados. Para el caso de TCU y licenciatura, la validación de acuerdo a este nuevo reglamento será en un término máximo de un año a partir de la recepción de la documentación completa. Es decir, si recién en el mes de noviembre del 2023, uno entregó la documentación, pues, la UNADEM tiene hasta noviembre del 2024 para llevar a cabo ese proceso de validación como tiempo máximo. ¿Sí? Y para posgrado, señala que el plazo máximo será de seis meses. En ese lapso, se indica que si se comprueba que algún documento carece de validez oficial o autenticidad, causará baja definitiva sin posibilidad de reingreso. Independientemente que la UNADEM, si vea alguna anomalía en dichos documentos, como falsificación, pues, dará parte a las autoridades correspondientes. Entonces, aquí tenemos otra situación por la cual el estudiante puede ser dado de baja de forma definitiva. ¿Sí? Aquí, pues, se refiere a que supuestamente el estudiante sí cumplió, entregó los documentos de forma original, entregó todos los documentos, es decir, de forma física, e integró el expediente escolar. Sin embargo, posiblemente hay algún documento que no cumpla con las características de validez oficial, sobre todo en cuanto a la vigencia, ¿sí? Sería por ahí, muchos, eh... Muchas personas entregan la INE y esa INE como documento, digamos, oficial de identificación, pero esa INE tal vez, este, pues, no estaba vigente al momento de la entrega, ¿sí? Y, o también, pues, entregan tal vez la CURB y esta CURB, la entregan copia de copia y, o a lo mejor entregan una CURB que no está actualizada, tiene dos o tres años y, pues, no está certificada ante el registro público, perdón, ante el registro civil, tal como lo señala este ordenamiento. Esos serían los casos leves. Sin embargo, pues, con esos detalles, pues, definitivamente carece de validez oficial, ¿sí? Los casos más graves es que se entreguen documentos que no le pertenecen al estudiante o que estén apócrifos, ¿sí? Por lo tanto, pues, eh... Se... se... causará baja definitiva. Ya el artículo trece se indica que, eh... al detectarse alguna situación, indica que se van a invalidar todos los actos derivados de la convocatoria, ¿sí? El proceso de admisión y, en su caso, la inscripción o reinscripción, independientemente del semestre que la o el estudiante se encuentre cursando en el momento que se identifique alguno de los siguientes supuestos. Es decir, aquí prácticamente, eh... Aún a pesar de que se haya llevado el proceso de validación que tal vez le llevó a la UNADEM seis meses o un año, esto no quiere decir que, pues, no se siga inspeccionando o revisando, ¿sí? Esto, pues, en cualquier momento, eh... Se puede estar analizando esos documentos, ¿sí? Es decir, eh... Esto de la revisión es permanente de estos documentos. En ese sentido, eh... Señala que los supuestos serían cuando se presente documentación que carezca de validez oficial o autenticidad, eso ya lo vimos, presente un certificado no equivalente al bachirato o no se acredite en él, en el caso de los estudios de técnico superior universitario y licenciatura, la conclusión del nivel medio superior de manera previa al inicio de estudios del nivel superior, incurriendo así en invasión de nivel o violación de ciclo. No acredite, en el caso de estudios de posgrado, la conclusión de estudios previos necesarios, incurriendo así en invasión de nivel o violación de ciclo. Aquí vamos a comentar esta situación porque sí se ha dado. ¿Esto a qué se refiere? Muchas veces nosotros nos inscribimos en una convocatoria y no tenemos el certificado. Vamos a hablar del nivel técnico superior y nivel licenciatura. El certificado de bachirato. O están a punto de entregarlo. O nos faltan seis meses. Y entonces, como ya sabemos que la UNADEM dice que debemos de entregar los documentos posterior a los seis meses de la inscripción, entonces, pues uno piensa, por ejemplo, la inscripción se llevó, vamos a suponer que se haya llevado en el mes de noviembre, ¿sí? De noviembre del 2023. Eso es un ejemplo. Aquí se llevó la inscripción. Pero esa persona no tenía aún su documento, su certificado de bachirato, ¿sí? Vamos a suponer que la inscripción se haya llevado... O si lo queremos ver así de forma oficial, vamos a suponer que la fecha de inscripción se llevó, no sé, el 8 de enero del 2000... Vamos a hablar de fechas actuales, del 2024, ¿no? Esta persona ya se inscribió formalmente. Independientemente de que haya realizado su proceso de admisión, haya subido los documentos digitales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No tiene su certificado de bachirato. Y, pues, se lo entregan a suponer que concluye, no sé, digamos que concluye en mayo. Esto es meramente un ejemplo. Del 2024. ¿Sí? A pesar de que sea un documento válido, que no es apócrifo, que haya tenido excelencia académica, ¿sí? Entonces, aquí... Está incurriendo en la fracción 3, que dice invasión de nivel o violación de ciclo. Aquí se estaría... Se estaría, este... Incurriendo en esta invasión de nivel. ¿Por qué? Porque aún todavía no se tiene el... El certificado y ya se registró. Por lo tanto, también incurre en violación de ciclo. La UNADEM va a checar ese detalle. La fecha de inscripción con la fecha de terminación del... Que trae el certificado de bachillerato, ¿sí? Por eso siempre la UNADEM ha dicho que al momento de aplicar a una convocatoria, tengan a la mano el certificado, lo tengan ya físico, el certificado de bachillerato, el original. Obviamente, pudiera ser que por X situación, ese documento se haya extraviado, ¿sí? Por lo tanto, no hay ningún problema si el momento de la convocatoria no se tiene. Le da al estudiante tiempo para que... Para que tramite un duplicado. Obviamente, en el duplicado va a venir la fecha que concluyó su nivel de bachillerato, independientemente de la fecha de emisión del certificado, ¿sí? Y lo mismo aplicaría para el caso de posgrado, ¿sí? Que tengan... tengan presente la fecha de inscripción o la fecha de registro con la fecha que trae el documento que indica la fecha exacta en que concluyeron sus estudios. En este caso, de nivel de bachillerato. Entonces, en esos supuestos, pues el estudiante va a causar baja definitiva. Esta es otra situación. Así, el artículo 42 indica que el estudiante causará baja definitiva aplicada por la universidad cuando... Esto, pues ya sería en automático. El número 1 no cumpla con lo dispuesto en el artículo 10 y 11 de este reglamento. O se determine que la documentación de referencia presenta alguna irregularidad. Esto ya lo comentamos. Esto es lo nuevo. Agote tres... Agote las tres oportunidades para registrar, cursar y acreditar las unidades didácticas. Es decir, aquí en este nuevo reglamento se están dando tres oportunidades para cada una de las asignaturas. Es decir, si el programa educativo de nivel licenciatura consta de 46 o 48 o no recuerdo exactamente, pero esta es más o menos 46 o 48 asignaturas. Entonces, cada asignatura tiene tres oportunidades para poderla cursar, ¿sí? Esto es así. Esto es así. Todas tienen tres oportunidades. La primera, pues, es ordinario y tienen dos más. Se contemplan dos, este... Dos recursamientos, ¿sí? Y juntos, pues, suman las tres oportunidades. Para que se registren, se cursen. Es decir, no nomás basta con registrar, sino que se debe a cabo y además deben de acreditar las unidades didácticas. Las unidades didácticas es un nuevo término que ahora se le da tanto a las asignaturas como a los módulos. En la fracción tres, indica no apruebe alguna unidad didáctica de manera ordinaria y su recursamiento en caso de estudio de posgrado. En el estudio de posgrado, pues, ya no son tres, sino únicamente son dos oportunidades. Entonces, no se reescriba en tres periodos consecutivos, ¿sí? Recordemos que los periodos, pues, son los semestres. En este caso, estamos hablando del dos mil veintitrés guión dos, que concluyó en diciembre del año pasado. Dos mil veinticuatro guión uno, que comienza en enero y termina en junio del dos mil veinticuatro. Y el tercer periodo sería dos mil veinticuatro guión dos. En ese sentido, ya estamos diciendo tres periodos consecutivos. O agote el plazo máximo para concluir los estudios en términos de lo dispuesto en el artículo cuarenta y ocho de este reglamento, ¿sí? Es decir, también la UNADEM estipula un tiempo máximo para que el estudiante pueda concluir sus estudios tanto en nivel técnico superior universitario como en el nivel de licenciatura. Ahora, ya las, la fracción seis y séptima, pues, ya se refiere a las medidas administrativas que así lo determine, ¿sí? Cuando la UNADEM aplique alguna medida administrativa o cuando se sitúen en los demás casos previsos en este reglamento y en los ordenamientos jurídicos aplicables. Bien, de esta manera, el artículo cuarenta y ocho ya nos va a hablar de los tiempos máximos. El artículo cuarenta y ocho ya nos indica que los estudiantes deberán cubrir la totalidad del programa educativo en el que se encuentran inscritos en un plazo que no exceda el cien por ciento adicional, ¿sí? Al determinado en el artículo treinta y treinta y cinco. Aquí vamos a ver cuánto tiempo el estudiante puede permanecer en esta casa de estudios para poder concluir ahora sí su programa educativo o su carrera. Aquí, aquí también ahí en el párrafo, se indica que a pesar de que el estudiante pudiera, pudiera rebasar su tiempo máximo de estudios, pues, hay una excepción. Solamente por única vez, indica quien haya perdido la condición de estudiante por vencimiento del plazo máximo previsto para cursar los estudios, podrá solicitar dentro de los treinta días naturales siguientes de la aplicación de la baja, por una sola ocasión ante el Comité Técnico de Interpretación de la Normatividad Universitaria. Comité Técnico de Interpretación y Aplicación de la Normatividad Universitaria Autorización para concluir el programa educativo previa valoración del caso. Es decir, si a ti ya se te pasó el tiempo de estudio, sí, ya en el, ya tienes más de ocho años, por así decirlo, en la universidad para nivel licenciatura, pues, aún tienes una esperanza de que se te, se te pueda considerar. Y, pues, tienes que esperar primeramente la baja. Esa baja se, se te va a informar que por cuestiones de tiempo previstas en el reglamento, pues, ya no es posible que continúes, por lo tanto, estás dado de baja. Inmediatamente debes de, debes de realizar una petición, sí, en el, en el reglamento se indica el correo electrónico al cual uno debe de dirigir esa petición. Obviamente, es ante el Comité Técnico de Interpretación y Aplicación de la Normatividad Universitaria, en donde tú expongas tu caso y pidas una prórroga para que termines tus estudios. Y, pues, obviamente, este comité va a valorar el caso y va a decidir si continúas o no. Es decir, si se te concede esa prórroga. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo, cuál es la fecha límite o máxima que se tiene el estudiante para cursar sus estudios en el nivel TCU y licenciatura? El artículo 35 indica los programas universitarios de nivel TCU están organizados en cinco o seis semestres, sí, vamos a estar hablando de, de, de un promedio de, vamos a hablar de seis semestres para TCU, TCU. De acuerdo con el plan de estudios y los de nivel licenciatura en ocho semestres, sí, licenciatura son ocho semestres. Que esto equivale, prácticamente seis semestres equivalen a tres años y ocho semestres equivalen a cuatro años. Sí, eso sería el tiempo normal en que el estudiante debe de cursar su, su, su carrera. Mayormente nunca es así, porque a veces uno reprueba asignaturas o se toma un semestre de vacaciones o no lleva la carga académica suficiente, sí, o la normal. Es decir, se atrasa en sus estudios. Entonces aquí se aplica el artículo 48 que indica que el plazo máximo no debe exceder el 100% adicional determinado en el artículo 35. Así que el 100% adicional serían otros tres años. Por lo tanto, el plazo máximo para TCU en este caso serían seis años y para licenciatura serían ocho años, sí. Es decir, 16 semestres y 12 semestres respectivamente. Bien, ahora ya conoces cuál es el tiempo máximo que tú tienes para cursar tus estudios, ya sea TCU o nivel licenciatura. El artículo 28 aplicable a TCU y licenciatura señala los estudiantes tendrán hasta tres oportunidades, que era lo que ya estaba comentando, para registrar, cursar y acreditar cada unidad didáctica. Es decir, ya sea una asignatura o módulo. La primera se considera ordinaria y las otras dos, recursamiento. El artículo 33, ahora para posgrado, indica que solamente van a tener dos oportunidades para registrar, cursar y acreditar cada unidad didáctica. La primera es considerada ordinaria y la segunda, recursamiento. Entonces, aquí se tienen tres, el TCU y licenciatura y posgrado solamente dos. Ahora bien, anteriormente existían más oportunidades, se tenía más chance para cursar las asignaturas. Se tenían hasta seis oportunidades, es decir, de seis oportunidades se redujeron solamente a tres en ese nuevo reglamento, ¿sí? Se tenían seis oportunidades para cursar y aprobar una asignatura o módulo. Bueno, en los últimos reglamentos, en los dos últimos reglamentos, se indicaba, por ejemplo, dos antes de este, indicaba que la primera oportunidad era de forma ordinaria. La segunda era el famoso recursamiento y se tenían hasta cuatro oportunidades u ocasiones para aprobar esa asignatura o módulo, ya sea presentando un examen extraordinario, ¿sí? Por lo tanto, si aquí se tienen dos oportunidades más cuatro de los exámenes, daba un total de seis oportunidades. Es decir, uno podía reprobar hasta cinco veces una asignatura y ya la sexta la tenía que pasar, sí o sí. Si se reprobaba, pues, obviamente, pues, el estudiante, pues, ya no iba a concluir su programa de estudio, ya que cada asignatura o módulo representa créditos y esos créditos se obtienen con el simple hecho de pasarla, con mínimo de seis, ¿sí? De calificación o el seis por ciento. Por lo tanto, si ya agotaba o si se agota actualmente el número de oportunidades y no se aprueba, prácticamente este estudiante ya está dado de baja, estaría fuera, ya sea que esté comenzando la carrera, a la mitad de la carrera o al final de la carrera, ¿sí? El reglamento, esto fue, este reglamento, este reglamento universitario para TCU y licenciatura fue reformado el día dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. Hubieron muchos cambios, ¿sí? Casi se reformó por completo todo el reglamento y quedó de esta manera en cuanto a las oportunidades en sí, serían seis. Y el anterior reglamento, ¿sí? Todavía vigente en el año dos mil veintidós, que, bueno, que se publicó el día veinte de diciembre del dos mil veintidós y que todavía estuvo vigente hasta junio o, sí, junio del dos mil veintitrés, también contemplaba tres, seis oportunidades, la primera de forma ordinaria y ahí desaparecieron los exámenes extraordinarios. Ahora se tenían cinco recursamientos, en total eran seis. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, en el nuevo reglamento que nos rige, y rige para todos, hasta para los estudiantes que ya tienen varios semestres, solamente van a ser tres oportunidades. Y así está en el artículo veintiocho, que indica que en este reglamento son solamente tres oportunidades para que el estudiante pueda aprobar una asignatura o módulo. Sin embargo, existen casos, ¿sí? Es decir, pues como anteriormente la normatividad dejaba o daba más oportunidades, actualmente existen estos casos. Puede haber estos casos de asignaturas reprobadas. Por ejemplo, vamos a hablar de cuatro asignaturas. Yo le puse asignatura A, B, C y D. La asignatura A, pues se reprobó una sola vez, ¿sí? Es decir, se tiene reprobada y pues no se ha pasado, ¿sí? Por así decirlo. No representa mucho riesgo, ya que pues tiene dos veces para, dos ocasiones para poderla pasar. La asignatura B ya se reprobó tres veces y no se ha pasado. Por lo tanto, si se aplica el nuevo reglamento, este estudiante va a estar dado de baja. La asignatura C se ha reprobado tres veces y tampoco cuatro veces y no se ha pasado. Por lo tanto, este estudiante estaría dado de baja con el nuevo reglamento, porque el nuevo reglamento indica hasta tres veces, ¿sí? Aquí ya se reprobó cuatro veces y aquí las tres veces se tienen reprobadas. Y la asignatura D se tiene reprobada cinco veces y no se ha aprobado. Estoy hablando de la situación actual, antes que aplique el nuevo reglamento. De hecho, el nuevo reglamento ya se comenzó a aplicar desde la fecha de su publicación. Es decir, en julio del dos mil, del dos mil veintitrés. Ya tiene seis meses que se está aplicando este reglamento. Sin embargo, en los transitorios, en el considerando quinto, en el transitorio quinto, se indica que el estudiante, pues, tiene hasta el semestre de dos mil veinticuatro, por si se ubican en situaciones de baja previstas en este reglamento. Y una de ellas, que ya lo estamos comentando, pues, es la reprobación de asignaturas. Es decir, el número de veces que se ha reprobado. Tienen que realizar los trámites académicos y administrativos necesarios para continuar con la calidad de estudiantes, ¿sí? Bien, entonces, si ya se aplicara de tajo el reglamento, estas personas que tienen tres veces reprobada una asignatura, pues, ya estarían dados de baja. Sin embargo, tienen chance todo este semestre que está comenzando, ¿sí? Para que se regularicen. Por lo tanto, ya para resumir, se tienen dos situaciones, ¿sí? Por lo cual, el estudiante puede dar, puede darse de baja definitiva por parte de la UNADEM. Bien, primeramente, existe la entrega de documentos originales, es decir, el expediente escolar, que esa entrega debe ser en físico y en digital. Vamos a suponer que el digital no hay ningún problema, ya que es a través del CIGE. Ahí se suben los archivos digitales. Sin embargo, este estudiante, pues, no ha entregado su documentación en física, los originales. Ya en el año pasado, en noviembre del año pasado, se aperturó un periodo para el envío del expediente físico. Y, pero existen personas que, pues, no lo enviaron y que, pues, ya llevan un semestre, dos semestres, un año, hasta tres años y no han entregado su, su documentación. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues, estas personas que no han entregado su documentación, que ya tienen más de seis meses de ser estudiantes en la UNADEM, deben de utilizar la mesa de ayuda, deben de generar un ticket y pedir información. En ese ticket, pues, deben de plantear su situación y explicar el motivo por los cuales no han podido entregar su documentación y solicitar alguna prórroga o pedir información cuando se puede, cuando se va a abrir otro periodo de entrega de documentos. ¿Sí? Las personas que viven directamente en la Ciudad de México pueden ir directamente a las oficinas de la UNADEM, en el portal oficial se encuentra la dirección, para averiguar si aún pueden entregar el expediente, es decir, los documentos originales, para evitar que les sea aplicado el actual reglamento universitario y sean dados de baja. La otra situación son las asignaturas o módulos reprobados. Si tú tienes una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces, has presentado una asignatura o varias asignaturas y estas las has reprobado, es decir, no las has pasado, lo que se te recomienda es que en este periodo de reinscripción para el semestre de dos mil veinticuatro y un uno que se va a llevar a cabo a partir del día ocho al catorce de enero del dos mil veinticuatro, obviamente en el CIGE registres estas asignaturas, ¿sí? Las que te quedan pendientes, ¿sí? Y no, eh, más vale que, que presentes estas asignaturas, si, si tienes tres o cuatro, preséntalas, regístralas y llévalas a cabo y, y, pues, este, eh, las debes de, de aprobar. Se recomienda que si son varias asignaturas reprobadas en esta situación solamente registres esas para que de esta manera le dediques el tiempo y las puedas, eh, las puedas, eh, pasar. Y que no seas dado de baja ya en el próximo semestre dos mil veinticuatro, guión dos, en donde con toda seguridad la universidad estaría aplicando el reglamento escolar en cuanto al número de oportunidades que se tiene para que el estudiante curse y apruebe una asignatura, ya que anteriormente se permitía hasta cinco veces que se reprobaba o sea, para reprobar y en la sexta sí o sí el estudiante lo tenía que pasar. Actualmente ya no. Actualmente, como ya dijimos, solamente son tres. Y, pues, bien, evita la baja definitiva y regularízate este dos mil veinticuatro guión uno. Es decir, tienes aproximadamente seis meses para que te regularices, principalmente en cuanto a la entrega de documentos originales y en cuanto al registro y cursamiento y aprobación de asignaturas reprobadas. Con esto hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas a este canal si es que no lo estás y que actives las notificaciones y, por supuesto, si tienes dudas o comentarios, te invito a que las dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!